Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos en el siguiente Boosted Talk. Hoy está conmigo la Cueva de Patch. Bienvenido. Hola, un placer. Muchas gracias por tomarte tiempo para atendernos, Patch. Vamos rápidamente al grano. Cuéntame cómo empezaste en el mundo de streaming. Yo sé que empezaste en YouTube, ahora estás también en el Twitch y TikTok. ¿Cómo fue esa aventura? Pues mal, porque lo bueno de esto es que cuando empiezas mal solo te queda ir para arriba. Empecé haciendo el formato incorrecto en las plataformas incorrectas y así pude aprender un poco a funcionar en YouTube y Twitch. Empezamos más mi pareja y yo por puro aburrimiento y al final se ha convertido en un trabajo la creación de contenido. Además, es que me acuerdo, estábamos hablando de qué podíamos hacer. Nos gustaba muchísimo ver a un YouTuber a menos 13 y dijimos, venga, vamos a probar a hacer lo mismo. Y ese fue el origen. ¿Cómo fue esa transición de hacer esto como hobby a convertirlo en un trabajo? Lenta, arriesgada y a la vez, la verdad es que proporcionalmente con suerte. Me refiero, a la vez que iba teniendo poco de ingresos, se daban las circunstancias en las que yo tenía unos ingresos, podía dedicarme un poco a esto y luego esos ingresos desaparecieron pero empecé a ingresar más con la creación de contenido. Luego me mudé, el alquiler subió y me entró más trabajo. Es como que siempre se ha compensado muy bien proporcionalmente el tiempo libre que tengo con el trabajo, con los ingresos y todo a lo largo de cuatro años. La verdad es que ha sido una montaña rusa de peligro en este tema y muy, muy lento. Muy lento por el simple hecho de que hay nichos y nichos y mi nicho es muy complicado y dependió mucho de la pandemia. Entonces, complicado. Claro, si piensas en una carrera corporativa, sin embargo, que dura por lo menos 30 años, es el camino que a lo mejor tú recorriste en cuatro. Así que tan lento, tan lento, no fue. Dime un poco, ¿cómo te definirías como streamer? ¿Qué es lo que crees que te diferencia de los demás en ese ámbito? Hombre, más que streamer, como creador de contenido. Yo siempre digo que todo streamer es creador de contenido, pero no todo creador de contenido se lanza a ser streamer. Como creador de contenido, lo que más la gente puede, y lo he visto en chats, en comentarios de gente que no está hablando conmigo, sino de mí, que dicen que soy transparente, dicen que pienso en el creador de contenido más que en las plataformas, porque eso es al final lo que me dedico, ayudar a otros creadores, y sobre todo que se nota que sé. ¿Y por qué sé? Porque he estudiado como un desgraceo. Como si no hubiera un mañana. Y yo creo que eso es lo que más puedo aportar. Y la constancia, que eso es algo que la mayoría no lo llegan a conseguir tener. Hombre, ya cuando vienen ingresos de esto, ya la constancia un poco te la autoimpones. Pero cuando no había ingresos, esa constancia yo la tenía y creo que es una palabra mayúscula en mi definición. ¿Tienes una plataforma favorita? ¿Dónde te sientes más cómodo? YouTube. YouTube a muerte. Es la plataforma. Es comodidad, es tranquilidad. Además es una plataforma que cuanto más estudias, más experimentas, más jugueteas, más te recompensa también. Es decir, YouTube, mucha gente la estigmatiza, no se puede crecer, YouTube se monetiza mal. No, YouTube es la mejor plataforma de todas. Lo que pasa es que hay que hay que probar. Es ensayo y error. Y hay gente que prefiere dos años streamear sabiendo que es más complicado. Pero YouTube, si le dedicas dos años, ya te digo yo que mínimo el canal está monetizado y bien trabajado, puedes ya tener más de medio sueldo. YouTube es... Además lo abarca todo. Son vídeos, son cortos, son streams... Es perfecto. ¿Y cómo viste esa evolución dentro de YouTube? Porque tú realmente empezaste a ser cuatro años, si no me equivoco, a subir vídeos ahí y ha cambiado un montón, tanto la audiencia como el volumen que tiene, como los formatos. ¿Cómo lo ves? Jo, eh. Principalmente se comió el tema de los shorts, ¿no? Me acuerdo de subir un vídeo hace cuatro años. La propia plataforma, cuando vas a subir un vídeo, era súper cutre, muy liosa, tal. Ahora es mucho más optimizada. YouTube ha viado un muy buen cambio. Se está optimizando mucho y, jo, es que en cuatro años no parece la misma a nivel de creador. A nivel de espectador puede que, como mucho, puedas cambiarla entre blanco y oscuro, ya está. Pero sí se nota cómo se ha adaptado mucho a los gustos de los espectadores y cómo da oportunidad a esos creadores, sobre todo con el tema de los shorts, cómo está innovando. En los streamings no. Ahí YouTube pasa ampliamente por alguna razón, pero el tema de vídeos verticales y de vídeos horizontales es que no es la misma. Creo que ha pegado un cambio más gordo desde la pandemia que en los cinco años anteriores, a lo mejor. Es que hay mucho cambio, sobre todo por el surgimiento de TikTok. Solo ha metido una prisa, vamos. Y si tuvieras que dar un par de consejos a alguien que está planteándose empezar ahora mismo desde cero con un canal nuevo, ¿qué le dirías? Primero, a subir vídeos, a aprender cómo subir vídeos, a fracasar, a no tener visitas, a ver por qué no ha funcionado, a estudiar las estadísticas, ver por qué no ha funcionado y ahí seguir subiendo vídeos. Y verás que de repente, pues, uno de los primeros 15, uy, está teniendo visitas, se posiciona, va bien. Luego cada vez la frecuencia aumenta más, pasa el tiempo y ves que un vídeo antiguo sigue funcionando, subes shorts y ves que tienes visitas es vídeos, shorts y luego ya te puedes dedicar un poquito más al streaming. Pero desde luego, de todas las personas en cuatro años con las que hablo de creación de contenido, solo han crecido los que han seguido la estrategia de empezar por YouTube o TikTok a subir vídeos. El 100% de todos los que han dicho no, yo prefiero hacer streaming, lamentablemente no he visto a nadie cercano en todo este tiempo que haya crecido tomando ese camino, sino que han venido a lo mejor los espectadores de YouTube, de TikTok, porque sí que han tomado ese otro camino, pero no es un crecimiento orgánico dentro del streaming. Entonces ese es el mayor consejo y, bueno, y peleate con la plataforma. Aprende cómo funciona, piensa como ella y sube, sube, sube y sube vídeos. Me consta que en el mundo de creadores de contenido profesionales hay también mucha presión. Es un trabajo muy exigente, tú generas un montón de contenido con una frecuencia muy alta, hay expectativas de una comunidad de gente ya muy grande que te sigue. ¿Cómo gestionas el tema de salud mental, de presión y todos los retos que eso conlleva? Fatal. Ahí no puedo dar muchos consejos porque yo he tenido mis meses que no he querido subir nada. Ahora, de hecho, estoy un poco agobiado con una plataforma y un formato de vídeos y eso es lo peor. Es lo peor. De hecho, ayer hablándolo con mi pareja, estábamos hablando porque vamos a coger un nuevo cliente para llevarle las redes y a mí literalmente me dijo mira, yo no quiero el trabajo que tienes tú. Ya está. Ella ha preferido a la oficina tal hora a tal hora, trabajar, volver y tener su tiempo libre. Pero la creación de contenido es desde que te despiertas hasta que te duermes y llegas a un punto un poco crítico de solo poder hablar de eso. Lo cual cuesta, cuesta. Y cuanto más frecuente, más cuesta. Es que parece que no, pero y esto estamos de acuerdo todos los creadores que vivimos de esto. Que tienes que sentirlo, tienes que estar apasionado por el tema porque si no te va a costar y mucho, y mucho, y muchas veces digo salud mental y los creadores pequeños se ríen como, bueno, no creo que sea para tanto. Sí, 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 sí. Cuando has visto a gente llorar por no llegar a fin de mes, por estar haciendo streaming y tener menos subs, ahí ya te replanteas o a gente, que es tu compañero, que se le falleció la madre y tuvo que hacer streaming. Porque su trabajo, porque si no, no llega a fin de mes. ¿Con qué cara abres tú ese directo? Es que es estar en las buenas y en las malas y seguir trabajando. En el trabajo, quieras o no, se te puede acoger, se te puede tal. Pero en el streaming tienes gente viéndote, con los vídeos tienes gente viéndote y tienes que hacer como si no pasase nada. Es muy duro. Cuéntame un poco sobre tu proyecto Crece Twitch. ¿Cómo nace y qué objetivos tiene? Bueno, ya es un proyecto viejuno que funcionó muy bien. Esto viene porque yo me compré el curso de Romuald Fons de Crece Tube. Dije, hombre, pues yo que sé tanto de Twitch voy a hacer mi Crece Twitch. Hice una serie de vídeos que era Crece Twitch y la verdad es que tuvimos muy buena acogida, sobre todo el segundo de la serie, sobre qué juegos streamear. Y era un poco más para orientar a los creadores, porque los creadores en Twitch cometen un error muy garrafal, que es voy a hacer lo que quiera y ya funcionará. No, muchacho, lo que tú quieres está muy bien, pero nadie llega al éxito haciendo lo que le da la gana. Al éxito tú puedes convertir tu pasión en trabajo, pero requiere por el camino mucho esfuerzo y sobre todo estudio e inteligencia. Entonces era orientarles un poco en que entendieran que no vale todo el horario, que no vale todos los juegos, que no vale hacer una hora que hacer ocho y que no es lo mismo. No es lo mismo que ellos tienen en la cabeza, que se comparan con creadores grandes y Crece Twitch era para decirles no. Los creadores grandes vienen de YouTube y nacieron hace ocho años, que en su momento eran ocho años. Ahora nacieron hace diez, doce y todavía menos. Pero Crece Twitch era darles un golpe de realidad de cómo funcionaba la plataforma ahora, que no se podían comparar con gente que estaba en otra liga porque venían de hace tiempo y empezaron cuando YouTube aún estaba dando sus primeros pasos y es que no es comparable. Entonces, Crece Twitch, más que un curso, nació para dar un golpe de realidad en la cara a la mayoría de creadores que tenían una idea equivocada sobre cómo funcionaba Twitch. Y fue bien, fue bien. Yo creo que funcionó a todos los que se lo tomaron en serio, porque mucha gente no. Vamos a hablar finalmente de Boosted Crew. Cuéntame un poco cómo surge, que formas parte de ese proyecto, cómo lo ves, qué crees que aporta. Pues viene todo a raíz de que un día Afonso me escribió para hablarme de este proyecto y hablamos de él y de otras muchas cosas. Y desde entonces, que a lo mejor pasaría un año y pico hasta ahora, hemos hablado de otras muchas cosas hasta que por fin Boosted se ha lanzado y ya solo hablamos de eso. Pero sí, de ir a un evento, conocer a Afonso, que me hablase de esto, ya tener reuniones, conocer a los creadores, tal. Y además Boosted me ha servido muchísimo porque yo tenía una necesidad muy gorda sobre cómo dirigir, orientar o promocionar las asesorías que yo doy, que siempre me he tenido problemas porque intentaba orientarlas en algunas plataformas, pero luego la gente no las entendía, tenía problemas con métodos de pago, las grababa y se las pasaba entre ellos, tal. Y siempre acababa muy frustrado. Pero ahora que Boosted lo hace todo, joe, macho, es que además en el minuto justo, esto que se dice también perfecto, maravilloso. Y también sois vosotros los primeros, que ya sabemos que igual que en Twitch siempre tiene una importancia vital, ¿no? Cuando te unes a una plataforma en crecimiento. Cuéntame un poco qué asesorías exactamente vas a dar, de qué vamos a poder hablar contigo, etcétera. Primero, sobre la creación de contenido en general, ayuda a los streamers, recursos, elementos que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un sector, un nicho, un formato. Eso es lo primero, una ayuda un poquito general o más orientada al streaming. Luego, un curso que a mí ya me vuelve loco es poder hablar de YouTube. A mí que una persona me pague para que le esté contando cómo funciona YouTube, cómo hay que orientarlo, que me ponga un reto a decir, mira, yo tengo este nicho, cómo lo podemos atacar. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, vamos. Me vuelco ahí, de hecho me he vuelcado con algunos canales y a mí me gusta muchísimo. Y ya por tercero, edición de vídeo, que realmente ha sido el trabajo que más me ha mantenido durante estos cuatro años a la par. Yo empecé editándome a mí, pero ha surgido, que he podido editar para otros creadores y ha sido la base, el pilar que me ha mantenido para poder seguir evolucionando como creador de manera paralela. Y eso me ha servido para editar a mucha gente grande, aprender diferentes formatos, diferentes programas de streaming y entender la edición de una manera que no se suele entender porque, y esto me lo dicen muchos clientes, han tenido editores buenos, hay muy pocos, porque no tienen una musicalidad interna que se compagine con lo que el cliente suele querer. Y he demostrado muchas veces, y de hecho creo que no hay ninguna que no lo haya demostrado, que yo eso lo tengo y si no lo tengo consigo tenerlo. Y eso es lo que puedo transmitir, que se entienda cómo los formatos tienen que ser, cómo, qué ritmo tienen que tener, la música, los cortes, sobre todo con los cortes, que eso es algo que los editores no sé qué les pasa, deben tener pesadillas con los cortes. Pero sí, hay tres cursos que vamos, a mí me van a dejar loco, a dedicarle mucho tiempo. Y a nosotros seguramente también nos lo verán locos. Si tuvieras que dar ya por cerrar un pequeño speech a alguien que está dudando si unirse a Busted o no, en pocas palabras, ¿qué es lo que a ti te ha convencido formar parte de esa familia? Me ha convencido, la verdad, ver a otros creadores experimentados. Es que sea un agente con experiencia y que pueda aportar esa experiencia a otras personas, a mí me parece glorioso, glorioso. De verdad, la experiencia es creo que lo que más vale, porque la experiencia de llegar a tenerla cuesta tiempo y el tiempo es lo que más vale realmente. Entonces la experiencia podemos decir que es igual al tiempo. Y que sea un agente que puede transmitir esa experiencia en Busted, vale mucho, vale mucho. Y muchas veces incluso despreciamos lo que sabemos, como llevamos toda la vida hablando de ello, pero hay otra persona que está, que es externa, que no lo entiende, no lo comprende, que esto me pasa mucho, explicarle a las empresas ciertos aspectos de YouTube y que me dice, a ver, para, 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 bueno, vamos al principio. Vale, pues esa experiencia, la verdad es que viéndolo en frío, es sobre todo de cada futuro, que es con todo lo que se viene de redes sociales, es el mayor valor que tiene Busted, contar con diversos creadores con experiencia. Súper contentos de contar contigo, Patch, muchísimas gracias por tu tiempo, por concedernos la entrevista y nos vemos en Busted Club. Que así sea, muchas gracias.